El Congreso de la República es el máximo representante del Poder Legislativo y está conformado por 102 senadores y 166 representantes en el cual cada uno tiene el mismo poder e igualdad de responsabilidades. 35 jóvenes porteños tuvieron la oportunidad de conocer sus instalaciones en la ciudad de Bogotá, al igual que conocer las políticas nacionales. René Alejandro López, coordinador de Juventud, informa sobre la visita de estos jóvenes al Congreso. Logramos gestionar una visita guiada para 35 jóvenes al Capitolio Nacional. Nos desplazamos hacia la ciudad de Bogotá, donde logramos gestionar de la mano de nuestro secretario de Educación César Augusto Callejas todo el transporte y el hospedaje, como también con nuestro concejal Juan David Ochoa, siempre gestionando para nosotros los jóvenes. Y fue así entonces como logramos llegar a Bogotá y conocer todas las instalaciones del Congreso de la República. Allí los jóvenes lograron aprender de primera mano y conocer el recinto de la Cámara de Representantes, el recinto del Senado de la República y asimismo conocer cuántos son sus integrantes y cuáles son sus principales funciones. Para el coordinador de Juventudes este tipo de actividades son muy importantes porque permite que los jóvenes en general adquieran conocimientos políticos. Siempre lo he dicho y es que Puerto Berrío hoy por hoy vive una de las coyunturas políticas más importantes que ha tenido en los últimos años y de allí parte la gran importancia y la necesidad de que nuestros jóvenes conozcan las políticas nacionales y de cierta manera conozcan cuál es la estructura del estado en el cual vivimos. Y es que después de estos grandes aprendizajes que estos jóvenes porteños adquirieron de la visita al Congreso de la República, René Alejandro López cuenta cuál es la tarea. No es de negar que los jóvenes están muy contentos, están muy entusiasmados, que por parte de nosotros se les estén garantizando todo este tipo de escenarios, pero ahora continúa la tarea. La tarea no era solamente que 35 jóvenes aprendieran la conformación del Congreso de la República, sino que vamos a difundir el mensaje, vamos a difundir nuestro conocimiento para así llegar a los más de 13 mil jóvenes que tiene nuestro municipio. Gracias.